¡SALUDOS LOCOLAS Y LOCOLENSES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Y más, vamos a dar un poco de información de todo un poco Bien, vamos a empezar con la actriz que le da voz a Zelda en Zelda Breath of the Wild y Tear of the Kingdom Ella dice que le encantaría asumir el papel en la película real, en la película light action Ahí estará viendo la comparativa de ambas Realmente siendo sincero, mi opinión Se ve demasiada, demasiada edad para ser Zelda Ella tiene unos 40 años y Zelda es joven Realmente Zelda es joven Y Link, son como adolescentes realmente si tú te fijas ambos Pero creo que Zelda tiene que ser como... Bueno, tiene que tener una edad más joven, de 20 hacia abajo, 20 y algo Pero también quieren poner a un trans ¿Recuerdan cuando hablé de este? Bueno, es un trans Y la comunidad, ya saben, quieren también esto Realmente, no creo que Nintendo permita esto Pero creo que Zelda debe ser una actriz más joven Porque en los videojuegos eso es lo que denota Es joven Los dos, vuelvo y repito Son como adolescentes o entrando adultos Ella tiene 40 años y la cara se le ve Que realmente no daría para Zelda Por la edad Continuamos Y es que supuestamente Esto tiene tiempo sonando Pero muchísimo tiempo Es que Michael B. Jordan Michael Bill Jordan es que se llama Supuestamente Será Hércules En la próxima película Light Action de Disney Esto está sonando creo que de 2020 Se dice que la película llegará en 2024 Disney sigue su camino También hubo una película de La Roca De Hércules Pero malísima Realmente mala Pero bueno Disney sigue por ahí En esta película hubo un montón de memes Pero un montón Hubo alguien que dijo Apuesto que Disney no hace una película de Tarzán Negro Que actúe como simio Yo creo que no lo haría Hay un montón de memes Disney haría Bambi Negro Hitler Un montón Ya sabe la gente Ya mofándose De todo esto Y incluso Netflix También ponen ahí Todo lo que está pasando ¿No? O Aina Negra Es blanca No En cualquier serie de Disney Va a ser negra La verdad ¿Qué quiere que te diga realmente? Siguen Siguen Y van a seguir La Roca tuvo su película Pero fue malísima Realmente fue mala Pero ahora quieren hacer un James Bond Ahora quieren hacer No sé Muchas Una Lara Croft Aran Bueno Aran que Trans Ya sabe lo que Sigue pasando todavía Con todo esto Pasamos con NVIDIA Y es que NVIDIA Nos invita Del 14 al 17 de noviembre Dice Únete a nosotros En Microsoft Encienda para Ver como la plataforma De IA De NVIDIA Está aportando Nuevas Capacidades De IA A Microsoft Azure Entre otras cosas NVIDIA Y Microsoft Están trabajando De la mano Para la inteligencia artificial Entonces que Bueno Interesante Vemos Ya veremos Que sale de allí De esta unión Entre NVIDIA Y Microsoft Para Azure Y la inteligencia artificial Pasamos ahora Con estos videojuegos Estos videojuegos Usted lo conocerá Frostpunk Lo conocerá Ghostrunner 2 Lo conocerá Superhot Lo conocerá Y el otro videojuego De arriba Realmente Estos videojuegos Pertenecen a un país Y es Polonia Realmente Polonia Los videojuegos Está siendo Buenos videojuegos Porque Son todos buenos Tienen lo suyo Son juegos Que se han destacado Usted lo ha visto Creo que los cuatro El que tal vez Usted no haya visto Mucho Es Ruiner Es Ruiner Que se llama el juego Ruiner Entonces Que Interesante ¿No? Polonia Polonia Con grandes Con grandes Títulos Indie Se está dando A conocer Y tiene juego Que realmente Han encontrado Un hueco En tantos Lanzamientos Indies Interesante Esto lo publica GOG No sabía Que estos juegos Eran de Polonia Continuamos Con este videojuego Llamado Gone Head Este videojuego Es un Rocker Light Es un shooter Realmente un juego Muy interesante Un juego También Estratégico Si perdemos Claramente Reiniciamos Es un Rocker Light Es un videojuego De acción Aventura Interesantísimo El juego Ya se encuentra Disponible En Steam Si te interesa El juego Tiene un precio De unos De momento 20 dólares Pero Tiene 15% De descuento Ahí estarás viendo Un gameplay Tiene nota positiva En Steam Y bueno Un juego interesante Rocker Light Donde habrá Jefes De todo Iremos mejorando Personaje Armamento Y lo que hacen Los Rocker Light Entonces que Si te interesa Échale una miradita Estaremos también Con Jefes Un montón De cosas Iremos mejorando El personaje Y será Muy Muy interesante Entonces que Si te interesa Chequealo Tírale la miradita Ponlo En lista De deseo Que eso ayuda mucho También A las desarrolladoras Cindy Continuamos Si es que Xbox Tiene una oferta Inresistible Esto es en la tienda De Microsoft Stores El pack De Diablo 4 Y una copia Gratuita Cuesta 490 dólares Maiden Call of Duty Te saldría Gratis Eder Ring Y Star Wars Jedi Survivor Aparte de Diablo Puedes elegir Uno de estos Títulos Muy interesante La verdad Esto es Realmente Una ganga Si te interesa Call of Duty Mira Gratis Eder Ring Gratis Star Wars Jedi Survivor Gratis Maiden Bueno si te gusta Gratis Dos juegos Te están dando Por 490 dólares Realmente Muy interesante Claramente Esto es con motivo Al viernes negro Una ganga Señores Continuamos Si es que Nicola Muchos lo recordaran Claramente a Nicola No Nicola dice Que Alan Wake Dos Le copia En pocas palabras Esquivar Como The Last of Us Parte 2 Dice que Se nota Que se inspira Porque puedes Esquivar Ahí estará viendo Los videos Que él subió Yo lo pondré En paralelo Y algunas Imágenes Que él dice Él dice Que Se nota Realmente Los usuarios De Playstation Como este Lleguas azules Deben dejar De hacer El ridículo Ya en Alan Wake 1 Tu esquivabas Cuando te tiraban Un hachazo Todo eso The Last of Us Parte 2 No fue el primer Videojuego En implementar Esquivar Por Dios Porque la gente Cree que Cuando un juego De Sony Hace algo Es el único Que lo hace Como es el único Que innova Amigo Juega Alan Wake 1 Que tenía Esquivar Incluso Cuando te tiran Te tiran Como machete Te tiran Hachas Como estilo Resident Evil Y tú tienes Que esquivarlo También Entonces Que En los comentarios Mucha gente Le dijo Amigo Necesitas Jugar Alan Wake 1 Porque tú Esquiva Es impresionante Como Cuando Ellos ven Algo Que lo implementa Sony Es la pionera Y si ven Algo Que Bueno Si tú Miras La fecha Alan Wake 1 Salió Creo que 2010 El primer De las Of As Que ni siquiera Lo tenía Salió En 2013 Y de las Of As Parte 2 Salió En 2020 Según El Alan Wake 2 Se inspira De de las Of As Por como Esquivas Y otras Cosas Por investigar También Parece que De las Of As Parte 2 Es el único Título Que puedes Investigar Es el único Título Que puedes Esquivar Que fue El primero Este tipo Debería jugar Más videojuegos De verdad Que si Pasamos ahora Con el último Tema Y es que Dentro de unas Horas Estarán disponibles Los candidatos Bueno A los premios No De los De los De los Game Awards Juego Indie Juego De rol Juego De aventura Etc Etc Y claramente Goti Realmente Yo espero Que Starfield Este nominado Si no Está nominado Automáticamente No voy a Transmitir Los premios Aunque sea Algo De Xbox Debe haber Si no Está por lo Menos Starfield Por lo Menos Incluyen A Haifa Rush Tu dices Bueno Incluyeron A Haifa Rush Por lo Menos Pero yo Creo que Starfield Debería Estar Nominado Starfield Es el Único Juego En su Clase Este Año Es el Único No hay Juegos Como Realmente Starfield Entonces Que Dentro De unas Horas Veremos Pero claramente Estos premios Para mi Son unos Premios Que La única Relevancia Que tiene Es los World Premiere Pero si No nominan Algo de Xbox Para Goti O Starfield Automáticamente No transmitiré Estos premios Solamente Que haré Sacaré Resumen De los World Premiere Y nada más Ni siquiera De los ganadores Ese día Ni hablaré De eso Porque realmente No se puede Contribuir A este tipo De premios Que se le nota Que hay mala fe Con Xbox Y que la prensa Como se está viendo Ya Incluso con Call of Duty Que nunca le decía Nada malo Y todo lo que se está viendo Como la prensa Está volcada En contra de Microsoft Yo no voy a apoyar Unos premios Que Jeff Es un Sonier Ya declarado Que lo ha dejado Bastante claro Incluso con la compra Y unos premios Donde la prensa La gran mayoría Son lames traseros De Sony Y cuando yo le dan La gana No nominan a Xbox O nada de Microsoft Porque no Nunca una nominación A Goty No es que lo gane A mi no me interesa Que Starfield lo gane Es que lo nominen Por lo menos Pero nunca Xbox Desde el 2013 No ha tenido Una sola nominación No ganar Nominación Y videojuegos Como el gato Lo han nominado Y muchísimos Otros juegos Basuras Y videojuegos Que no deberían Estar nominado A Goty Lo han nominado Y ningún juego De Xbox No lo han nominado Eso te dice Mucho de estos premios Pero dentro De unas horas Vamos a ver Automáticamente No está Starfield Automáticamente Que yo me apeo Del barco Y no transmito Ese día Tres horas Viendo a más anuncio Que World Premiere Y un montón De cosas Bueno No Me ahorro eso Me quedo dormido Ese día Mejor Para no transmitir Tres horas Y perder mi tiempo Porque al final También copyright Entonces que No está Starfield nominado Automáticamente No transmitiré Los premios Y le digo no A los The Game Awards Y mando el mensaje Yo no apoyo Vagamundería Señores Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Subtitulado